Han pasado 10 años, este es un estudio que hizo la Universidad de Deusto sobre el acoso sexual en el ámbito laboral. Hicieron unos grupos de discusión sobre la incidencia que tenía el acoso sexual y acoso por razón de sexo, bueno, sobre todo sexual, en los diferentes agentes que participaron. Bien, os voy a transcribir. Esta era la opinión de alguien que venía representando a la parte empresarial. Y decía, yo estoy en una organización confederal en la que mis socios no son las empresas, sino las organizaciones de empresas, donde se van planteando problemas de todo tipo. Problemas que aparecen en las empresas. Sistemáticamente me puse en contacto con las organizaciones asociadas a CONFEBASC, teniendo cuidado de contactar con mujeres dentro de la propia organización. Y sobre todo con profesionales de la asistencia técnica. Prácticamente no hemos encontrado a nadie. Conozco una persona. He tenido la oportunidad, con motivo de esta reunión, de hablar con un sindicalista. Y le decía, ¿no? Tengo este foro y me preguntan esto, ¿qué noticias tienen? Y dice, me dijo que poco, escasas noticias. Preguntado a la persona que representaba al Instituto Nacional de la Seguridad Social, dice, Lo primero que hice fue hablar con mis compañeros del servicio jurídico para ver cuántos temas nos habían llegado al despacho donde habíamos analizado esta situación, bien en forma de informe de determinación de contingencia, que luego os lo explicaré, porque hay una trabajadora que se siente acosada sexualmente y hay que hacer un informe respecto a la materia, o bien porque se ha judicializado directamente la cuestión. Y la respuesta es llamativa, porque ha sido cero casos. En un tiempo dilatado, porque llevamos muchos años en el servicio jurídico. Y solamente tenemos un caso, no tanto de acoso sexual en el sentido en el que ha habido una conducta reiterada, sino de una agresión sexual puntual a una persona del sector limpieza. Puntual. Que eso, sí. ¿No? Bien. Dicho esto, me puse también en contacto con las mutuas y les pregunté en los servicios jurídicos si les habían llegado casos. Si realmente nosotros no los habíamos tenido porque las mutuas los habían aceptado y, por tanto, no se había creado luctuosidad o simplemente que no se habían planteado casos. La respuesta ha sido unánime. Salvo este caso del que os hablo, que es el que tengo recogido, no ha habido casos. Y yo me pregunto, él o ella, se pregunta, ¿qué es eso? ¿Es una situación de excepcionalidad absoluta? ¿No hay casos que se evidencian porque el problema serio afecta a la intimidad de las personas en algún caso depende del nivel en el que la persona pueda sentirse avergonzada? ¿O realmente es que hay muy pocos? ¿Vale? Bueno, pues esto era en el 2008. Siete. O sea, han pasado once años. ¿Vale? Os he dado la perspectiva, digamos, de la parte empresarial y la parte de la seguridad social. Probablemente, ahora, la opinión sería diferente. Es verdad que, sobre todo en este 2018, que está siendo un boom y una alegría para quienes trabajamos la igualdad de mujeres y hombres, con movimientos con el Me Too o con el 8 de marzo, etcétera, o sentencias como la de la manada, etcétera, que ponen en evidencia la justicia que tenemos. Hay una especial sensibilidad o yo creo que hay una transformación de mirada. Yo creo que se está avanzando. Y probablemente esa opinión sería diferente de la que tuvieron diez años atrás. ¿Vale? ¿Vale?